Música 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 Te agrada todo esto, todo lo que yo detesto Orden, patria y democracia, sos tu fin y tu anhelo ¿Crees que esto es libertad? Que aquí falta progresar Tú defiendes todo esto, todo lo que yo aborrezco Música 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 Podrido pacifista Música 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 Te encanta todo esto, todo lo que yo detesto Me lo quieres inculcar y ponerme tu moral Pero yo no sigo el juego porque odio todo esto Si te vas contra nosotros danzarás en nuestro fuego Música 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 ¡Maldito ciudadano! ¡Sí! ¡Maldito ciudadano! ¡Eres un basado! ¡Sí! Te encanta todo esto Todo lo que yo detesto Orden, patria y democracia 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 Todo lo que yo hago en raza ¡Maldito ciudadano! ¡Maldito ciudadano! ¡Maldito ciudadano! ¡Maldito ciudadano! ¡Eres un bastardo! ¡Bastardo! 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 ¡Maldito ciudadano! ¡Maldito ciudadano! ¡Maldito ciudadano! ¡Maldito ciudadano! ¡Maldito ciudadano! ¡Maldito ciudadano!